Continuamos con más y también más entrevistas. Estamos junto con Jimena Gilbert. Ella es periodista y activista social para hablar sobre el trabajo que se encuentran realizando por la lucha de las personas con discapacidad. Jimena, qué gusto tenerla aquí en Unnoticias. Bienvenida. Le saluda Javier Mendes. Javier, muchísimas gracias. Yoconda, qué gusto poder estar acá en este espacio. Porque hablar de la inclusión de personas con discapacidad es algo que debemos hacerlo cada vez más natural, decimos nosotros. ¿Por qué? Porque la discapacidad se sigue viendo como algo negativo, como algo malo. Y es por eso que incluso cuando nace un niño con discapacidad, una familia, comienza algo que se llama una etapa de duelo. ¿Por qué? Porque la sociedad nos ha hecho ver de forma tan negativa esta palabra que creemos que esta condición de vida se convierte en algo negativo para la familia cuando no es así. Realmente cuando nace un niño con discapacidad debemos verlo como un niño como cualquier otro que va a tener ciertas dificultades, pero que nosotros tenemos que comenzar a romper barreras para generar oportunidades para ellos. Importante saber eso, Jimena. Y precisamente, ¿cuál es la situación actual de las personas con discapacidad en nuestro país y qué derechos y beneficios tienen a día de hoy estas personas? Y realmente hay mucho por hacer, pero ¿cuánto se ha avanzado, Jimena? Bueno, creo que hemos podido avanzar bastante, principalmente en sensibilizar algunas áreas para que los niños con discapacidad y las personas con discapacidad puedan tener accesibilidad a educación, al ambiente laboral, ir rompiendo barreras en la ciudad también, el poder ir generando espacios en donde ya se comienzan a construir espacios con los lineamientos, como debe ser en el diseño universal, para que una persona, por ejemplo, en silla de ruedas pueda trasladarse sin dificultades. Sin embargo, creo que todavía estamos en pañales. Hemos podido avanzar en muchas áreas, creo que hay más espacios de terapias, hay mucho más apoyo a las familias, pero estamos en pañales como país, ¿no? Creo que, y como ciudad, porque hay áreas, principalmente en la educativa, en donde todavía los padres recientemente, hace poco, bueno, pues ya mayo fue un mes de inicio de clases y ese, digo, todo es el mes de mayor dolor para muchas familias porque comienzan al peregrinar por una matrícula, por un cupo, por un espacio para sus hijos. Y sabes que me llamó mucho la atención, Jimena, lo que dijiste, las primeras barreras cuando ya el niño nace y va creciendo, ¿no? Pero es para los padres y para la familia, para su entorno cercano y mencionaste un ejemplo tan claro, el tema de las escuelas y te lo pregunto a ti. En las escuelas actualmente en nuestra ciudad, ¿hay predisposición para trabajar y para educar a estos niños? Mira, yo he conversado con las autoridades de educación y realmente creo que hay una gran disposición de poder trabajar e incluir. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Todavía falta capacitación de los docentes y sensibilización también de las autoridades de algunas unidades educativas. ¿Por qué? Porque no tienen las condiciones. Muchos, ok, dicen, voy a recibir a un niño con discapacidad en mi aula, pero no sé cómo trabajar con él. Lo que es la pedagogía, ¿no? Exacto. ¿Cuáles son las adaptaciones que debo hacer? El diseño universal de educación, así como hay un diseño universal en la parte de infraestructura, es decir, que puedan haber rampas, que también existen rampas al nivel educativo, es decir, diseños que permiten que todos los estudiantes aprendan con sus particularidades, con sus individualidades y con sus dificultades también. Entonces, el maestro tiene que crear un método pedagógico, tiene que trabajar en un método pedagógico que le pueda servir al niño con discapacidad visual, con discapacidad auditiva, con discapacidad intelectual y también a los otros estudiantes que no presentan ningún tipo de discapacidad. Entonces, creo que uno de los primeros ejes que nosotros tenemos que reforzar es el tema de la capacitación a los docentes, pero la capacitación debe empezar con una sensibilización, es decir, que primero puedan interiorizar la importancia de incluir el que un profesor que incluye es un profesor que crece, es un profesor que se hace mucho mejor en su área y que además la discapacidad es parte de nuestra vida, nos puede llegar en cualquier momento. Para enfocarnos en este tema, capacitar a los docentes, pero ¿quién los capacita a ellos? Eso es algo muy importante porque muchas veces cuando hablamos aquí de temas educativos, hablamos de temas de pedagogía, ok, pero aquí en el país o en la ciudad al menos hay estos centros de formación para capacitar a estos docentes que estarán precisamente con niños con diferentes discapacidades. Mencionaste visual, por ejemplo, hay niños con problemas auditivos, lo que respecta a autismo, incluso una discapacidad física. ¿Hay esa capacitación de capacitadores que estén especializados en este tipo de terapias? Por supuesto que hay, existen organizaciones y también por el lado público hay personas ya capacitadas para esto. Sin embargo, creo que todavía debemos ir avanzando mucho más. Quizás el Ministerio de Educación debe ir preparando una estrategia. Yo sé que lo hace, yo sé que se capacita. Quizás debemos ir un paso más allá en que esto sea una política pública. Realmente está en la ley, ¿no? Pero que comience a cumplirse, no solamente aquí en Guayaquil, sino a nivel nacional. Que no sea una cuestión de voluntades, ni de si está una autoridad u otra. Que sea algo que sea permanente y que se priorice en el presupuesto del Estado este tipo de capacitaciones. Eso es muy importante porque eso es como el, bueno, sí, hay algo que hacer, pero realmente están muy estrechos en este punto cuando debe ser una prioridad. Si tú tienes un personal capacitado, si tú tienes un docente que está listo para eso, entonces vas a tener espacios inclusivos en todo sentido. Y no solamente asociados a la discapacidad. En la actualidad tenemos muchas necesidades educativas especiales, como por ejemplo, el déficit de atención. Exactamente. Concentración. Que llega un momento en que la mamá dice, no sé, el profesor dice, es malcriado, no se queda quieto. No, no es malcriado. Simplemente tiene un trastorno de déficit de atención que hace que él no pueda quedarse quieto. Pero hay estrategias que se pueden usar. Entonces, que el profesor sepa reconocer. Es verdad que él no va a diagnosticar, pero que él sepa identificar esas dificultades en sus alumnos. Poder hablar y trabajar en conjunto con los padres es muy importante. Y si tenemos niños con discapacidad o con necesidades educativas especiales no asociadas a la discapacidad, con una buena educación, tenemos a futuro personas que van a poder ser incluidas en los espacios laborales. ¿Qué pasa ahora en los espacios laborales? Que no son espacios laborales y no lo tienes solamente sin menospreciar. Obviamente son espacios dignos de trabajo, como por ejemplo un espacio de limpieza o de jardinería. Pero ellos pueden hacer más. Pero no lo hemos pensado así. Pero ahora, Jimena, se necesita también voluntad y capacidad política. Sí. Y también un sistema integral. Tú lo has hablado de estrategias público-privadas. Total. La coyuntura política de este país, un día sí y otro también va por otros lados. Así es. ¿Cuándo empezar? ¿Cómo empezar? ¿Por dónde empezar entonces? ¿O por dónde continuar, Jimena? Sí, definitivamente. Mire, yo creo que Guayaquil es un ejemplo. El gobierno local de Guayaquil ha empezado un trabajo muy bueno en el área de inclusión. ¿Por qué no se apoya el gobierno central en los gobiernos locales? Deberíamos de, por eso decía, que tiene que venir en un tema de política pública en el que no dependemos de que si tenemos un presidente un día y otro presidente otro día. Tenemos una inestabilidad política que hace que luego todo hacia abajo se genere y se generen cambios y no se avance. Entonces, ¿por qué no descansa? El gobierno central no va a poder nunca abarcar con todo el país en el área educativa y en el área de inclusión. Que descanse y se apoyen los gobiernos locales. Que comience a generarse políticas y se hagan ordenanzas para que todos los gobiernos locales puedan también separar un espacio. El municipio de Guayaquil lo ha hecho, pero deberíamos de que no sea una voluntad, como decíamos, de una autoridad, sino que sean todos los gobiernos locales que por ley tengan que establecer presupuestos, departamentos y personal capacitado para dar apoyo también a los ministerios de educación, a los ministerios de inclusión social, a todos los ministerios que van en este ámbito de trabajar con la discapacidad. Yocanel. Así es, Jimena. Yo quiero comprometerte a ti para que nos mantengas siempre al tanto de las actividades que tú como activista y como madre también te compromete más a esto. ¿No? Qué importante. Y más que todo, unirnos a esta causa. Y voy a hablar sobre un caso en particular, un gran amigo, Juan Francisco Carchi, que seguramente tú lo conoces a él, porque él también es uno de los activistas que trata en lo posible de crear esa conciencia social. Y él tiene pues también lo que respecta a lo que es inclusión es evolución también. Así es. Claro que sí. Y es verdad. Lo que es inclusión es evolución. Y como yo les decía hace un rato, cuando comienzas a ver la inclusión no como algo opcional en tu vida, sino como algo transversal, un eje transversal en todas las áreas y como algo que debemos de aprenderlo todos, comienzas a cambiar tu chip. Yo decía la discapacidad puede llegar en tu vida en cualquier momento. Y conmigo llegó con mi primer hijo. Te puede llegar con un accidente, te puede llegar con la tercera edad, cuando comienzas a perder la visión, la audición, la movilidad. La movilidad, por supuesto. Y ahí comienzas a descubrir esas barreras. Ahí te das cuenta que tienes este espacio por el que pasaste siempre, pero cuando ya tienes una dificultad, ahí dices, wow. No hay rampas en la ciudad, no hay rampas en muchas escuelas, colegios, urbanizaciones privadas. Entonces ahí es cuando te das cuenta. No esperes que te llegue para tener un corazón inclusivo. Por supuesto. No esperes que te pase para comenzar a ser parte de esta lucha. Mira, Jimena, que yo siempre hablo como estilo de vida mismo, el CO3, compromiso, coherencia y constancia. Pero viendo un poco la coyuntura política que te mencionaba en estos últimos días, justamente lo que falta es la coherencia. Organizaciones ya han rechazado incluso el uso del autismo en fines políticos relacionados con Daniel Novoa. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Total, por supuesto. Es que no podemos hablar de autismo como sinónimo de incapacidad. Eso no se puede hacer. No se puede utilizar la discapacidad como un referente negativo para usarlo en el ambiente político. No es la primera vez que se usa. Ya se ha usado en otras ocasiones, no sé si ustedes recuerdan, con otros actores políticos en donde dice, ha de tener autismo. Y como algo negativo, para justificar acciones que nos parecen negativas, entonces las justificamos con la discapacidad. Eso no es así. Eso es una falta de respeto a las personas con discapacidad. Es una falta de conocimiento. Y ahí es cuando tú dices, ¿por qué nuestros actores políticos no están siendo sensibilizados y capacitados en inclusión? Ellos son los primeros que deberían de manejar un lenguaje correcto y positivo con respecto a la discapacidad. Muy bien. Sabemos que tú tienes un programa digital en redes sociales. Cuéntanos cuál es, también para que lo sepa el público y, pues, obviamente también para que sientan el apoyo a través de esta organización, Jimena. Muchísimas gracias. Sí, nosotros tenemos el espacio de Brilla TV. Es un espacio que hemos creado, junto a un compañero que también es psicólogo, él es Rafael Mancilla. Ambos tenemos el proyecto de Brilla, que es un programa de desarrollo de habilidades. Y hemos querido tener este espacio digital para que todas las familias, los padres, puedan conocer diferentes temáticas que tienen que ver con sus hijos. Por ejemplo, hemos tratado sobre cómo manejar la adolescencia en el autismo. Todos los retos que se presentan para una familia que tiene un hijo adolescente con una condición. Vamos a seguir tratando cómo se maneja la ansiedad, cómo podemos evaluar a los niños y determinar, ok, mi hijo tiene, por ejemplo, un trastorno de déficit de atención o qué es lo que está pasando, por qué no le está viendo bien en el colegio. A veces también hay situaciones de que tienen realmente un coeficiente intelectual muy alto, que también se considera una necesidad educativa especial porque requiere adaptaciones. Entonces, vamos a ir dando consejos a las familias que tienen niños con discapacidad, pero también niños con necesidades educativas especiales no asociadas a la discapacidad. Así que es un espacio que está abierto para que todos puedan sumarse y conocer y aprender junto a nosotros como padres y también como especialistas. Jimena, gracias una vez más por habernos acompañado. Y que sea esto, pues, un hableboca de lo que podemos hacer juntos como sociedad. Gracias a Jimena Gilbert por habernos acompañado en esta mañana. Gracias, señora. Nos vamos a una breve pausa y regresamos enseguida con más aquí en Unnoticias.